Buenos días por aquí saludándolos esperando que todos se encuentren muy bien y yo por acá estoy feliz porque el día de hoy mi esposo se tomó el día para hacer todas las cositas que no ha podido hacer me va a poner la lámpara y el ventilador así que ahorita ya está él ahí apurado bueno ahorita iba a ir a un mandado y luego regresa y va a empezar a hacer todas las cositas que tiene que hacer ahí en la sala y yo estoy aquí ya terminando de levantar mi cuarto porque pues este no había tenido la cama hice el desayuno y nos pusimos a platicar y dónde que se nos fue la mañana que no es tan tarde son las 10 20 pero como quiera ya ya este nos vamos a apurar porque si no así se nos va el día y hoy tenemos pensado hacer unos sopes o picaditas o gorditas o este chalupitas no sé cómo las conozcan ustedes yo en lo personal les decía chalupas porque mi mamá así les decía cuando nos hacía el desayuno les voy a hacer unas chalupitas así en forma de canoa hacía este la masa y ya la cocía después la picaba le embadurnaba papita hervida y luego las fríe y luego le agrega salsa queso lechuga crema y bueno para qué les cuento y es lo que voy a hacer hoy unas chalupitas o unos sopes es lo que vamos a hacer de comer y ya este pues aprovecho para enseñarles cómo hago la masa y el tortillero cómo lo uso porque si se usa el tortillero pero se usa diferente a cuando vas a hacer una tortilla cuando vas a hacer una tortilla tienes que apretarle fuerte cuando vas a hacer un sope o una gordita es un poquito leve o si no de preferencia con la mano pero yo con la mano nunca aprendí nunca aprendí y así que yo los hago con el tortillero yo les voy a enseñar cómo lo hago y pues también sobre la lámpara le estaba comentando a mi esposo que querían algunas de ustedes que les enseñara cómo cómo la va a poner pero él dice que no que les recomienda que busquen una persona pues este experta no en la electricidad y que les conecte pues la lámpara porque él ahí no se quiere hacer responsable de enseñar porque es pues algo un trabajo delicado no así que solamente la vamos a ensamblar pero las conexiones pues de preferencia pues ustedes busquen a un experto porque pues es este un trabajo que pues mi esposo no quiere no quiere hacerse responsable y pues también les quiero enseñar unas cremas que agarré ahí en el rost ya ni les comenté fui de carrerita y miren lo que me encontré ya saqué una es un paquete de cremas para manos coreanas esta es de limón esta es de una plantita que se llama acacia y la otra es la que estoy usando es de baba de caracol están bien buenas y huele bien rico y las tres estaban en 10 dólares 99 centavos me encantaron huele bien rico de hecho ahorita me la puse y me deja bien bien suavecita las manos me empecé a usar la de baba de caracol la de limón yo pensé que no iba a oler rico y si huele bien rico y esta plantita pues no la conozco yo creo que es una planta de corea porque no la conocía y tampoco la había escuchado pero pues al ser coreanas para mí son cremas buenas porque pues son las que más recomiendan y bueno esos son los planes de este día estoy cociendo ya la papa esta la voy a pelar y ya después la hago como puré sin sal sin nada porque pues este la vamos a freír y el sabor se lo va a dar pues la salsa que vamos a hacer acá ya herví los tomates y unos chiles serranos le puse cuatro chiles serranos y cinco tomates esto va a ser para la salsa miren esta es la forma que tiene que tener la lámpara y pues aquí es donde va a ser el show armarla porque tenemos que seguir todas estas instrucciones que nos dicen aquí y pues mi esposo dice que es fácil pero yo lo siento difícil miren la deportista viene de hacer ejercicio la señorita qué tal te fue bien hizo 30 minutos de bicicleta y aquí está mi esposo miren ya va a empezar importante amigos siempre ver las instrucciones y ver el diagrama de cómo debes cómo debes de acomodarse correctamente tenemos la tendencia de empezar a armar y sin ni siquiera ver el manual primero pero primero hay que ver el manual las piezas que que lleva y los pasos que se ven aquí va numerado por tamaño y así va el diagrama o sea vamos a comenzar pensaba yo que era plástico pero no si es cristal así que si vale la pena también pesadita sí yo también estoy ayudando miren ahí está mi esposo y yo estoy aquí según yo le voy a ayudar pero pues yo no le decía nada de esto mientras mi esposo pone ahí todo lo de la lámpara pues yo voy a empezar a hacer aquí la comida y este voy a pelar esta papa y la voy a hacer puré la voy a reservar la quiero hacer de una vez porque cuando se enfría me es un poquito más difícil batirla así que ahorita pues es lo que voy a hacer y voy a hacer la salsa porque también ya salieron los tomatitos esa nada más se licúa con un diente de ajo y una poquita de sal y si quieren agregarle un poquito de consomé de pollo nada más vamos a necesitar un dientito de ajo medianito no muy grande porque si no luego la salsa sabe mucho a ajo y es todo así que vamos a licuar aquí ya tengo el puré de papa y aquí ya está la salsa y ahorita lo que voy a hacer pues es la masa para hacer ya los sopes para hacer la masa vamos a necesitar más seca y miren así bien esta es la presentación hay de diferentes marcas pero pues tiene que decir que es para hacer tortilla de maíz así que pues esta es la que yo uso más seca aquí ya agregué dos tazas esto es pues el tanto que tú quieras hacer si quieres hacer suficiente pues te recomiendo que hagas otra taza más otras dos tazas más dependiendo pues el tanto que tú quieras porque pues se hacen suficientes y también dependiendo el tamaño que uno las haga así que esta solamente se va a revolver con agua fría voy a irle agregando poco a poco a una manera de que cuando uno lo está revolviendo pues la masa no esté muy aguada pero tampoco no esté muy dura y pues a mí me gusta batirla con la mano porque es la mejor manera donde tú vas a darte cuenta que la masa pues va a quedar bien esta es la consistencia no tiene que quedar así como chiclosa o pegajosa tiene que quedar manejable a manera de que cuando la agarras pues no se te pegan las manos miren con dos tazas de maseca me salieron 12 bolitas pero dice mi esposo que quiere más hago otra taza o dos dos tazas más así que voy a hacer dos tazas más para que me salgan otras 12 porque este hombre va a terminar con mucha hambre miren aquí ya las tengo solamente hice una taza más porque estas sí son llenadoras nada más mi esposo estaba jugando y ahorita pues ya vamos a empezar a hacerlas y para eso pues yo uso el tortillero se pueden hacer a mano pero les digo yo no yo no aprendí yo lo que hago es ponerle un plástico y uso una bolsa ciplo la recorto así redondita miren y aquí se la pongo al tortillero porque miren si se dan cuenta el tortillero se oxida porque es fierro solamente está pintado pero pues con el tiempo le traspasa el óxido así que les recomiendo que usen esta bolsa para que así no tenga contacto la masa con el tortillero y aquí pues se va a poner la bolita el plástico encima y vamos a aplastarla pero esto solamente va a ser un poquitito porque pues la gordita o el sope o la chalupa tiene que quedar un poco gruesa cuando es tortilla pues se hace la bolita más pequeña y entonces si se le aplasta todo a modo de que se extienda y quede delgadita pero esta no y pues mi mamá las hacía en forma de canoa pero yo las hago redonditas pero pues ya es la forma que uno le quiera dar así que aquí vamos a aplastar un poquito miren poquito no mucho y ya después con la mano vamos a irle ayudando un poquito porque hay unas orillas que quedan más gruesas otras que quedan más delgadas a modo de que quede parejito y ya de ahí pues se despega aquí ya tengo el comal caliente ya la puse y ya nada más es de estarla volteando a modo de que se cosa más o menos unos que puede ser unos 3 minutos porque este comal es delgadito y se calienta bien rápido y las cose bien rápido miren así se debe de ver el lado donde ya se cosió y ahorita pues voy a voltear esta miren y acá está la otra que la acabo de poner pero miren se hace rapidito me gusta picarlas antes de que se enfríen porque frías como que me cuestan un poco más de trabajo así que miren con los dedos o las yemas de los dedos gordos vamos a hacer esto irle dando vuelta y en medio y miren y ya una vez que está así vamos a embarrarlas de papita todo 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 que quede bien embadurnadito de papa así y ahora las vamos a ir reservando y vamos a ir haciendo lo mismo con la que sigue picarle todos los bordos en medio y embadurnar de papa así ya una vez que ya está así todo terminadito pues vamos a freír y para eso ya tengo aquí el sartén con el aceite calientito miren nada más es una pasadita o si les gustan bien doraditas también se pueden dorar porque a mi hijo le gustan bien doraditas hay que tener cuidado porque miren se suelta un poquito de papa y esto hace que salpique así que con mucho cuidado ya una vez que están así ya fritas pues lo que yo hago es agregarle un poquito de lechuga los sopes pues se preparan de diferentes formas yo les estoy enseñando como yo los preparo un poco de queso fresco no tengo crema así que en esta ocasión no le vamos a agregar crema y pues salsita voy a acercar el traste ahí está uy por poco no le atino y esto pues ya es al gusto ahí está y le pongo otro poco de queso así para cubrir un poco la salsa y ya el traste de la salsa se vuelve a poner en la mesa por si quieren ponerle más salsa pues se le pone más salsa y así es como yo hago los sopes y quedan bien ricos se los recomiendo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Está bien bonita, no es muy grande pero para mí está perfecta porque pues no tengo mucho espacio, si se dan cuenta está muy pegada a la pared pues la conexión y ese es otro detalle que no nos dimos cuenta cuando agarramos la casa porque se viera mejor que estuviera un poquito más para acá así quedara bien en el centro de la mesa pero queda un poquito de lado. Mi esposo dice que sí se puede arreglar pero sería un show porque hay que romper todo eso de la pared y ahorita no estamos para estar haciendo estos arreglos pero pues mientras así está bien. No pensé que nos íbamos a aventar todo el día, es bien tarde ya van a ser casi las 4 y todavía mi esposo sigue con el ventilador y ahorita pues este voy a ir a encontrarme con una compañera de Dayana. De hecho me está mandando mensajes porque Dayana me envió unas cosas y pues yo también le voy a enviar unas cosas. Esta es la mochila que les enseñé la vez pasada en el house y pues es de ella así que se la voy a enviar junto con algunas cositas de comer que le voy a enviar. Aprovechando que su amiguita vino, ella no pudo venir pero a ver si para la próxima puede venir. De regreso vamos a pasar a Walmart a comprar agua porque también se nos acabó el agua. De hecho voy a poner las cosas en la parte de acá atrás que miren, miren cómo traigo el carro. Creo que sí les comenté que ahorita ha estado el clima bien cambiante, bien variable y pues se me hace difícil estarlo lavando. Miren cómo ahorita está el sol pero ya está nublado aquella parte, así que puede que haya agua. Pero bueno, lo bueno es que no está tan frío, así que ahorita es lo que vamos a hacer. Pues ya le entregué las cosas a la muchacha, ya ahorita se va a ir y mi Dayana se puso contenta porque le enviamos un montón de chucherías que ella quería. Y ahorita pues venimos aquí a comprar un smoothie porque Naomi quiere un smoothie. Como no está frío se le antojó y a mí también se me antojó así que vamos a aprovechar ya que andamos por aquí. Y ya de ahí nos vamos a ir a la casa. Me habló mi esposo que dice que se le complicó porque pues tiene control el ventilador y pues no le sabía muy bien. Pero ya ahorita nada más lo que necesita son pilas, así que vamos a pasar a comprar pilas también y unos focos, ¿verdad? Que nos dijo que también quiere focos. Ya no le seguí grabando pero es que lo que pasa es que se le complicó la puesta del ventilador a mi esposo. De hecho todavía sigue ahí, ni se ha bañado, no ha hecho nada. Yo ya estoy aquí acostada, mis hijos también ya están acostados y él sigue ahí. Pero mejor me vine yo a la cama y lo quise dejar solo porque ya está como tenso y digo mejor lo dejo solito. Y ya me vine yo a acostar a ver a qué horas termina. Espero que no tarde pero pues él ahí sigue. Y este ya ni les conté tampoco. Dayana ese ratito me habló y me dijo que ya le habían llegado sus cositas. De hecho la muchacha ya estaba por irse cuando yo me vi con ella y pues ya le llegaron sus cositas. Está contenta mi hija porque pues este casi no sale a las tiendas como no tiene carro. Y es que ella no maneja pero no maneja porque ella no quiere. Es muy este miedosilla. Le tuvo miedo al volante cuando estuvo aprendiendo a manejar y mejor lo dejó por la paz. Y pues nosotros no la quisimos presionar porque pues es algo que tiene que nacer de ella. Porque si la obligamos pues no vaya a ser que hasta choque o algo porque se pone como muy nerviosilla. Y he hablado con ella que ella tiene que vencer eso. Pero pues a ver cuándo se anima a manejar porque su hermano ya le ganó. Mi hijo ya maneja y anda por donde sea. Y pues le mandé galletas, le mandé unas pocas de nuez porque a ella le encanta la nuez y la almendra. Y este le mandé cajitas de gelatina para que sea gelatina, granulas y bueno un montón de cosillas que le mandé. Este unas cremas y unas pantuflas también. Y pues ella está contenta porque recibió su paquete. Y pues yo este me voy a dormir ya porque pues ya es tardecito. Ya van a ser las 10. Bye. Hola amigos. Antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones a una gente hermosa. Y queremos empezar saludando a Paty Mejía y a su hija Renata. ¡Saludos! También saludos a Carmina Tena que nos ve desde España. ¡Milas saludos, Toby! ¡Saludos! Y ahora vemos a la sección de los... ¡Cumpleaños! Y queremos felicitar a Rosy N.J. ¡Felicidades, amiga! ¡Saludos a Leti Bravo que es su hija Marisol cumpleaños! ¡Felicidades, Marisol! ¡Saludos a Liliana Delgado que es su hijo Javier cumpleaños! ¡Felicidades, Javier! Y aquí están sus Happy Birthdays. ¡Happy Birthdays to you! ¡Happy Birthdays to you! ¡Happy Birthdays a todos los cumpleaños! ¡Felicidades, Javier! ¡Felicidades, Javier! ¡Felicidades, Javier! ¡Felicidades, Javier! Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por estar viendo. Les mandamos besos, abrazos, saludos y bendiciones a todos ustedes. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Diles bye, Toby! ¿Ok? ¡Diles bye, diles bye, diles bye, diles bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Felicidades, Javier! ¡Felicidades, Javier!